Dímelo, clase urbana, el cazurrano de la cumbia Dímelo, clase urbana, el cazurrano de la cumbia Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cara aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños deseando tenerte Y no encuentro tu rostro por más que tanto Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y el silencio no habla de ti, es que solo hay tanto espacio Desde que no estás, daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a separar que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó Dímelo, clase urbana, el cazurrano de la cumbia Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cara aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños deseando tenerte Y no encuentro tu rostro por más que tanto Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y el silencio no habla de ti, es que solo hay tanto espacio Desde que no estás, daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar que todo esto es mentira Y al llamarte contestarás Que al llegar la noche me buscarás No podemos intentarlo, no te alejes de mi vida Es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó Música 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 Música